Hola a todos y a todas, yo es Sextalkin en un nuevo video, bueno hoy estamos en Minecraft, que onda como estan chicos, bueno estamos aqui de vuelta y bueno perdon por no haber subido videos pero estaba un poco enfermo y pues porque me termine de ataque de los titanes en esta semana que estuve enfermo pero ya estoy con todas las ganas de regresar, de volver a grabar y la verdad que si extrañaba, ya se extrañaba, asi que bueno lo que haríamos en el capitulo de hoy es talar un poquito, talar este, construir lo que seria la habitacion secreta asi que lo voy a hacer de este tamaño mas o menos, si de este tamaño para que no interrumpa con lo que seria la tierra que esta por ahi pero bueno, asi que va a ser un pequeño problemita, he estado solo, creo que, voy a desactivar el auto jump bueno, como les digo, solo he estado, creo que quitando tierra, si, o, no, 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 me traje tierra de aqui y tambien quite un poco de allá, voy a salir un poco y aqui esta Carlitos, que se me olvida que lo tengo que felicitar, digo felicitar, saludar, hola Carlitos, donde estas y bueno, vamos a seguir por arriba, que hay, eh, que terminar este, este cuartito de por aqui, como ven hice esta pequeña bajada, que todavia me falta terminar pero bueno, uff, dejen arrascarme mi rodilla, que hay demasiados, eh, moscos y esta haciendo bastante calor pero estoy aqui, grabando para ustedes, porque si, ya, 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 que tenia ganas de grabar vamos a buscar abedules, que aqui hay un bosque a un lado y, y, malamente me gaste los abedules en craftear cosas porque tengo bastante, eh, madera de lo que seria esta de que se me va el nombre, roble, roble, roble que tengo bastante roble y, no, no, roble, ah, no, si, 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 es roble pero bueno, vamos a talar un arbol también, para que se quite eso de tal un arbol para saber que es, ok que vamos a ir rapidamente por el de abedul bueno, vamos a talarlo vamos a talar mas, con un stack me voy a conformar tengo bastante, este, arbolitos de estos, este, como se llaman, saplings para, eh, para ponerlos en en el bosque, asi ya no se extinguen los arbolitos pero bueno, asi estamos, eh, bastante bien a ver, uff muy bien, muy bien madre mía, we live, madre mía madre mía, compañero, madre mía, madre mía haberan notado un corte, pero se paro la grabación por un instante lo bueno que lo note y podemos continuar mas que bien hay un zombie, es que hay bastantes mobs hay bastantes arboles entonces, ya se va a empezar a quemar eh, de que llegue a mi, pues ya se quemó, yo creo si, de hecho, ni llega a mi como que, se pasó de mi asi que vamos a, seguir talando por aquí arriba ya tenemos oh, ni siquiera lo tuve que golpear perfecto asi no me gasto mía chita en cosas putrefactas bueno, vamos a talar esto por arriba y, vi un pack de mods de sparky que me llamo bastante la atencion yo diria que ese lo vamos a hacer para la proxima serie de mods que recuerden que la serie de mods la dejamos inconclusa que era mundo ese ok entonces, me gustaria continuarla pero ya despues de que termine esta porque no quiero tener que tantas series amontonadas creo que eso seria una buena forma de 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 empezar a otra serie de bots seria la primera temporada porque la otra fue como, no se, prueba y yo habia hecho el pack de mods pero no me salio muy bien porque le quitaba, le agregaba, le quitaba, le agregaba, le quitaba le agregaba le agregaba entonces, eso no me convenia a mi ni a nadie asi que vamos a seguir talando porque hemos quedado un stack pero podemos seguir talando sin problema hasta que se me acabe el hacha tal vez para tener bastante maderita y no tener que venir mucho por aqui tambien me gustaria minar un poco en este episodio o tal vez tal vez con eh terminar el hoyo que hicimos por alli aunque buscar una mina nueva no seria este, nada malo ya que pues eh la mina que tenemos ya esta muy usadita no? entonces vamos a irnos de aqui yo creo que con el arbol esta por aqui cerca seria suficiente ya tenemos bastante madera ya tenemos bastante madera y creo que cuando lleguemos vamos a eh quita no, vamos a poner cosas en el cofre para no tener tan lleno el inventario por aqui perfecto que todavia me falta aplanar esta zona eh no se si se lo trata de camaras creo que lo harian en un episodio solo aplanar eh aplanando cosas osea mira el sac siguiente me encanta verlo por aqui solo le falta un poquito de iluminacion y ya estará terminado y se empieza a llevar perfecto 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 bueno vamos a ir hacia los cofres que aqui guardo esto esto la lana la guardo hasta aqui atras por que razón no se deberia tener un cofre solo para lana pero no lo tengo semillas por este tengo patatas las cuales no he sembrado aqui drops minerales que no tengo casi redstone las palancas y esto yo creo que lo guardaria aqui esta un pegajoso tambien que bueno como ven por aqui ya tenemos lo que no funciona que esta pasando aqui doctor garcia creo que estaba interrumpiendo si estaba interrumpiendo no no por que por que no pasaba la señal de redstone a ver a ver a ver vamos a poner solucionar vamos a ponernos a solucionar esto a ver por este lado debe de estar el error por aqui por aqui enciende ok ah ok ok esto se puede solucionar facil easy easy ok entonces seria solo subir este nivel me voy a llevar a esto porque lo puedo necesitar eh digo bajar este nivel y listo ahí lo tendriamos bueno ahora nosotros subiríamos por aqui y taparíamos todo esto perfecto esta entonces ya estaria esto por aqui que yo creo que va a ser glowstone pero mientras no tengo glowstone pues va a ser este que me falta el otro pistón por arriba yo diria pero eso ya sera en un proximo capitulo terminando todo esto ufff que tengo mucho comezón tengo bastante camachón tío vamos a terminar esto ponerlo tal que asi y ya rellenaremos de tierra arriba en esta serie solo planeo derrotar al dragón este bueno en el proceso voy a empezar a hacer un portal bueno como se llama un hub en el nether para hacer varias cosas pero si la encuentro y no necesito un nether hub para eso estaria bastante bien me convendria a mi y bueno vamos a terminar el salón secreto ya que estamos aqui que esto iria del ladrillo ok tengo que ponerme a cocinar piedra asi que vamos a ir a ello que se me sale un gallo y vamos a ver por aqui tenia si piedra cocina perfecto es que yo es que yo es que yo entonces no me tengo que decir las cosas el sex del el sex del pasado es es precavidisimo hombre precavido vale por 2 dice el dicho a ver vamos a seguirnos por aqui adelante a ver aqui por aqui por aqui por aqui por aqui perfecto ya estoy yo creo que seria lo menos importante rellenar porque pues ya luego lo haria pero si me interesaria rellenar lo de las escaleras a ver no este lado no aqui no aqui si ahi 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 si creo que si ya me falta ok este lado tampoco perdon si los mareo mucho pero eh tengo que hacer eso a ver vamos a ver vamos a quitar todo esto principalmente lo que sea piedra etc y por eso tengo tan relleno porque pues en el capitulo que despeje esta zona osea no ha avanzado casi nada solo quite tierra de alla arriba y ya eso es todo lo que he hecho pero bueno también planeo hacer una sala de encantamientos automática asi que se levante de esas que se levantan de la tierra bueno no de la tierra sino que del material que esta abajo que supongo que va a ser igual madera quedaria mas bonito otro otro material la verdad no lo se no se que pondre ya lo deciré yo mientras vaya viendo como va quedando pero supongo que si el techo es de ese material quedaria bien el suelo sea el mismo ya que dos colores en una sola habitacion quedaria muy mal tres porque seria la de la piedra entonces colocamos esto por aqui asi asi ah bueno no 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 aqui no es aqui no es no quiero gastar material del necesario mas material del necesario perfecto asi lo tendriamos entonces rellenaríamos esto de aqui asi tal que asi bueno el de la esquina no importa mucho porque no se va a ver asi que y de aqui pues asi perfecto vamos a quitar el carbon que me puede hacer falta ee no se que tan largos ya saldrán los episodios supongo que es de unos veinte minutos quince no se los quiero dejar en quince tal vez ee porque si me falta me cuesta bastante renderizarlos entonces no se cuando salga este video supongo que cuando se termine de renderizar lo subire y ademas de la miniatura etc etc no entonces ee eso si que no lo se pero los copies de los de skywars y una nueva seccion que voy a abrir que estoy viendo como la la voy a organizar porque ya hice dos videos sobre eso pero los dos se corrompieron bueno no se corrompieron sino que uno lo edite mal y no me gusto como lo edite creo que aqui ya termine entonces agarramos estos ladrillos y agarramos mas maderica creo que necesito otro pico si necesito otro pico asi que vamos a ir hacia arriba a craftear otro no? o hacer otro mmm ya pues aqui tengo cuatro y que ahora que me he puesto a pensar vamos a gastarnos de estos que ya tenemos casi acabados no he puesto ventanas aqui adelante si aqui y creo eso es mucho si 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 pero vidrio bueno uno de vidrio y ahi tenia palo rayos no joder esto no queda bien seria esto perfecto y vamos hacia aca abajo de nuevo osea volver a hacer esto ya quiero poner la mesa de encantamientos por lo mismo para poder encantar tengo 12 niveles creo que mori dos veces en la serie porque si 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 he muerto dos veces en toda la serie he muerto dos veces lo cual es un logro para y por eso tengo tan poca experiencia pero ya me pondre a hacer de todo minar etc 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 asi perfecto mira que hermoso que chulado chulada bueno eh por lo pronto vamos a rellenar esto asi y asi y vamos a quitar y vamos a quitar lo que seria la tierra que algo de tierra no me puede venir mal a mi este porque para rellenar el hueco aquel cuando ya cualquiera ya cualquiera o me puede servir tambien para hacer un este un lugar donde haya muchos mobs o algo asi ah no 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 ya encontramos que ya encontramos que ya encontramos este el 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 spawn de los zombies no me lo habia acordado cuando fuimos a minar en un capitulo no me acuerdo que capitulo fue pero fuimos a minar entonces eso esta muy bien que hayamos encontrado el eh es que se me da el nombre el spawner el spawner a ver vamos a poner las antorchas que esta muy oscuro y hablando de zombies puede aparecer uno en cualquier momento serie hardcore no se cuando lo voy a retomar este mundo extremo la verdad que estuvo bastante bien este derrotamos al dragón y nos mató un villager no como se llama no creo como se llama un protector estos los que acaban de añadir la 1.11 creo que fue lo unico interesante de la 1.11 además de de otras cositas por aquí creo que sí voy a rellenar una línea más tal vez ah es que aquí me falta ah bueno así quedaría bien ponemos esto por aquí y podemos quitar el de acá así para ahorrar un poco entonces tendríamos el salón casi que terminado la mesa también sería aquí todo esto alrededor por aquí voy a eliminar esto con tierra aunque se ve muy feo pero quiero tener más o menos la zona ya marcada ok creo que sería un buen detalle y hacer esto miren ya van dos minutos así que creo que solo termino esto y nos largamos siguiente episodio que sería exploración para hacer lo que sería el spawn pondré a cocinar mucha piedra entonces esto así con madera alrededor así y me traigo la mesa de encantamiento se ve rapidito 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 eh donde la guardé creo que hasta el final vale ah ah ¿a dónde es la deje? ya la había ya la tenía aquí no? donde rayos la dejé ok ah no Estoy seguro de que la tenía en algún lado Pero el nombre es que está aquí La mesa de encantamiento Carlitos, ¿dónde está la mesa de encantamiento? No sé dónde la gué, papu Seguramente la dejé en algún cofre No, es que no recuerdo haberla dejado en ninguna parte No, no, no ¿Dónde está esta cosa? ¿En serio? ¿Me lo estás diciendo? ¿En serio? No recuerdo dónde está la mesa de encantamiento ¿Dónde está? ¿En serio? No, es que por más que revise los cuentos no va a aparecer Pero, ah, voy a tener que craftear Ah, nunca la crafteé Creo que nunca la crafte Entonces vamos a craftear la mesa de encantamiento A ver Ni modo, si la crafteamos Pues le mando a ver Tres Ok Y un libro Un book Creo que tengo Bastante Que me vas a sacar Sí, tengo 28 Wow Tengo Espera, me voy a desocupar un poco A ver Esto por aquí Es que sobre todo Tengo Y palitos Y palitos Y voy a ver Bueno Tengo bastante Creo que solo necesito Ver Por si acaso Y Cuero Que tengo muchísimo cuero Que la granja La granja La granja Eso Solo lo que me hacía falta Creo que es así 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 Libro Perfecto Sería Creo que era así Este Esto Sí Rayos A ver Esperen 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 Voy a llevar toda la obsidiana Aquí Así Perfecto Ahí está Bueno Bueno Vamos a dejar la obsidiana Y Ponemos Esto Aquí Así Y tomamos Screenshot De acá arriba Así Así Ahí está Bueno Más o menos así Quedaría esto Por aquí Por aquí Por aquí Habría un pequeño Agujero Así Y de este lado Igual Donde estaría el yunque Etcétera Etcétera Vamos a rellenarlo Una vez Para tomarlo Una screenshot Buena Así que Ya se ha terminado Todo Todo Tío Todo Y de verdad Que le recomiendo Le recomiendo Si quieren ver algún anime Que vean Attack of Titans O Chin Que Chin No Kyo Chic Creo que se decía No se Muy bien Chino Pero Bueno Ahí está Screenshot Y Hemos Concluido A medias El Capítulo de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like Compartan Y suscríbanse Hasta la siguiente Un saludo Y adiós Bye Bye No se olviden